Y empiezo, no más. Hay dos conceptos que quiero manejar hoy con todos ustedes. El primero, pena máxima para De Vido. Y el segundo, todo el peso de la ley para Moyano y Varadel. Pena máxima para Julio De Vido, como uno de los responsables de la tragedia de Once. No la pena a medias, y escuchen bien, ahora me va a ayudar Facundo Pastor, Lucía Salinas, María de Luján Rey, que viene acá especialmente a hablar de eso. No la pena a medias de solo cuatro años y medio que acaba de pedir uno de los abogados de una parte de la familia de las víctimas acusando al ex superministro solo del delito de administración fraudulenta. Relevando a De Vido, escuchá bien este concepto, que ahora te lo vamos a explicar bien, del estrago doloso que tiene un máximo de condena de cinco años, además de los cuatro años que pidió como el principal responsable político del tremendo accidente que le costó la vida a cincuenta y un personas, incluida una mujer embarazada. La pena máxima posible para Julio De Vido y todos los demás, eso es lo que va a exigir el ocho de agosto, seguramente lo va a venir a decir acá, María del Luján Rey, el grupo de familiares de las víctimas, a mi entender, ahora vamos a corregir la información si es necesario, más numeroso y determinante, integrado por la familia Menguín y Rey, entre otras tantas. Esto es lo que reclamará quizás también la Oficina Anticorrupción. ¿Por qué? Porque en los países que se pretenden serios, el que las hace las tiene que pagar. En los países que se pretenden serios, el que fue capaz, el que fue capaz de mantener un sistema corrupto y de altísimo riesgo, haciendo la vista gorda a la mínima seguridad, subsidiando el boleto para ganar elecciones, debería ser tan o más responsable que el motorman Marcos Córdoba. Porque si el estrago doloso significa causar un daño de graves proporciones que haya provocado un peligro común como incendios, inundaciones y explosiones, ¿qué duda cabe que de Julio de Vido, como el máximo responsable político, para abajo, todos deberían ser condenados, además de la administración fraudulenta, con el máximo rigor. ¿Para qué? para evitar que el accidente ferroviario más grave de la historia reciente de la Argentina no vuelva a suceder. Para eso, mejor hablemos de un juicio que termine resultando ejemplar. Justo hoy que se iniciaron los pedidos de condena, justo hoy, por eso hablamos de esto hoy, y no perdamos demasiado tiempo en hablar, por ejemplo, de Gregorio Dalbón. Ese, pongámosle que es abogado, es abogado, tiene el título, ¿no? Ese que se puso el traje aparente de abogado de las víctimas y terminó reclamando la absolución de todos los acusados. en clara sintonía política con su cliente más famosa, la expresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros lo dijimos al principio y Dalbón nos dijo mentiroso, cállese la boca. ¿Abogado familiar es la víctima y termina pidiendo la absolución de todos? Hablemos de cómo la corrupción mata, mata, la corrupción mata y de cómo el cálculo político hace, ya que hablamos de estragos, estragos dolosos en la era de las noticias falsas y la grieta insoportable. De eso vamos a hablar con Julio Bárbaro, con Luis Juez. O hablemos, largo y tendido, con lujo de detalles, de la noticia que acaba de escribir, creo que fue hace algunas horas, ¿no? Omar Lavieri en Infobae. Y que dice, título, casi textual, detuvieron al ex chofer de Roberto Baratta, escuchá bien, acusado de transportar bolsos con dinero. Hago la pausa para que, para que lo asimiles. El susodicho, el chofer de Roberto Baratta, se llama Oscar Bernardo Centeno. Tenemos, ¿no? La imagen, la foto, te lo quiero presentar. Ahí lo tenés. Ahí mismo lo tenés. Centeno, que no tiene nada que ver con el pan de Centeno, está involucrado en una causa que tramita el juez Claudio Bonadio junto con el fiscal Carlos Stornelli. una causa en la que se los indica como transportador. ¿Viste la película del transportador? Con el pelado, ¿cómo se llama el pelado? No me voy a acordar. Bueno, el transportador transportaba de todo. Este transportaba llenos de plata que tenían que tenían entre otros destinos el Ministerio de Planificación. ¿Cómo lo sé? Porque está en la causa y porque hoy lo recordó y lo escribió Omar Lavieri. A Centeno lo denunció su ex mujer y él se presentó espontáneamente en noviembre pasado a declarar. Parece que no pudo convencer de su inocencia a nadie porque lo acaban de detener hace algunas horas. Hace algunas horas lo detuvieron, ¿no, Lucía? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Lo detuvieron y la llenaron la casa. Sí, exactamente. Por orden del juez Claudio Bonadio que a su vez lo investigó a Julio De Vido en varios expedientes y fue el primero en ordenar su detención junto a Roberto Barata también. Después Roberto Barata fue escarcelado por orden de la Cámara Federal. Bueno, ¿tenés necesidad que te diga quién es Roberto Barata? Te lo cuento. Por si se te perdió con tanto nombre y apellido. Barata fue la mano derecha desde que asumió hasta que se fue del propio Julio De Vido. El hombre que estuvo detenido por decisión de Bonadio acusado de pagar sobreprecios exorbitantes en las compras de barcos de Gals natural licuado. Estuvo preso un tiempo y después la Cámara lo liberó, ¿no? Sí, exactamente porque consideró que la pericia en la que se basó el juez Bonadio para procesarlos y para determinar esos sobreprecios no era correcta, que tenía fallas técnicas, entonces la Cámara Federal Porteño ordenó la encarcelación y el juez Bonadio ordenó y se está realizando en este periodo una nueva pericia para determinar, porque lo que consideran es que sí existió la maniobra, ahora hay que fijar el monto de los sobreprecios. Vuelvo, la ex mujer de Centeno confesó a la justicia que su marido iba y venía por toda la ciudad con bolsos repletos de dinero en efectivo. La ex mujer de Centeno fue empleada por recomendación de Barata en yacimientos carboníferos fiscales. ¿Te suena? La empresa que da nombre a la causa por la que debido ahora está preso acusado de una malversación multimillonaria de 26 mil millones de pesos. Pero sigamos hablando de las cosas que importan. Sigamos hablando de las cosas que por lo menos yo supongo que te deben importar y me importan a mí en un día tan lleno de información judicial. También hablemos de Hugo Moyano. Viste que muy poca gente habla de Hugo Moyano. Yo comprendo porque le tienen miedo. Esperá, yo no le pido a ningún colega mío que salga a incendiarse porque le tienen miedo. Hablemos de Hugo Moyano y mejor todavía para hacer honor a la noticia del día hablemos de Hugo Moyano y de Roberto Varadel. Los sindicalistas que no respetan el cumplimiento de la ley. Los sindicalistas que muy, no muy de vez en cuando, demasiado seguido usan de falso escudo protector por un lado a los trabajadores camioneros y por el otro lado a los docentes de la provincia de Buenos Aires para dirimir cuestiones políticas que no tienen que ver ni con el salario ni con las condiciones de trabajo de sus afiliados, de sus trabajadores. sino en muchos casos con sus intereses personales. A ver cómo te lo puedo explicar. La ley dice que cuando el Ministerio de Trabajo a nivel nacional o a nivel provincial dicta una conciliación obligatoria, el sindicato y en todo caso la empresa, porque corre para los dos la conciliación obligatoria, ¿no? la tienen que acatar. Es obligatorio con todo lo que esto implica. La ley sostiene que cuando no se acata una conciliación obligatoria y de nuevo, esto va para la empresa, una empresa que en el medio de un conflicto sigue tomando medidas disciplinarias o despide trabajadores en una conciliación obligatoria, inmediatamente tiene que ser sancionada. Y un sindicato que continúa con una huelga en el medio de una conciliación puede ser y debe ser sancionado por el Ministerio de Trabajo, escucha bien, con una multa equivalente, porque esto es otra de las locuras, ¿no? Te dicen ¿cómo me van a poner tanta plata? Es una multa que está estipulada matemáticamente con una fórmula... Es la más leve, la que le aplican a Moyano es la más leve. Bueno, es una fórmula matemática. Es una ley. Es una ley. Es el equivalente a la mitad del salario mínimo vital y móvil vigente multiplicado por la cantidad... Mejor dicho, por la mitad de la cantidad de afiliados multiplicado por el salario, la cantidad de afiliados que tiene o declara la organización gremial. 182 mil. En el caso de Moyano. Acá, Moyano. Bueno, por eso al sindicato de Moyano se le impuso una multa de 810 millones de pesos y por eso al SUTEBA de Varadel se le decretó una sanción de más de 600 millones de pesos. La ley afirma, además, que si una empresa o un sindicato no pagan la multa que les impone el Ministerio de Trabajo nacional o provincial, un juez puede embargar preventivamente parte de las cuentas y los bienes de la organización. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Lo estoy explicando más o menos bien? A veces me cuesta, Julio, pero... No, no, porque si no nos entiende nada, ¿viste? Uno dice... Varadel dijo, esto es propio de la dictadura. ¿Qué dictadura? Olvidate de que el gobierno sea Macri o María Eugenia Vidal. Esto se... A ver, Cristina Fernández de Kirchner, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, también le impusieron una sanción por violar una... Bueno, discutieron una sanción por violar una consignación obligatoria. Lo que está sucediendo ahora mismo es que los funcionarios, algunos funcionarios, hacen lo que tienen que hacer y los jueces también. Los que no pueden entender ni Moyano ni Varadel es que la ley está para ser cumplida. Miren qué sencillo que es esto. La ley está para ser cumplida. y que el uso y abuso del ejercicio legítimo del derecho de huelga, voy de nuevo, el uso y abuso del ejercicio legítimo del derecho de huelga, también tienen un límite en cualquier país serio y civilizado. Máxima pena para Julio debido. y estricto cumplimiento de la ley para Moyano y Varadel. Antes de ir a hablar con María de Lujal Rey quiero pedirle a Lucía Salinas que empecemos a desarrollar qué pasó hoy con el juicio de la tragedia de once. ¿Por qué es tan importante? Dale. Luis, hoy comenzó la instancia final del juicio contra Julio debido por la tragedia de once, esta tragedia que se cobró 51 vidas el 22 de febrero de 2012. ¿Qué ocurrió hoy? Comenzaron los alegatos finales, las acusaciones contra el ex ministro de planificación federal, el primero en hablar hoy fue Javier Moral, abogado de un gran grupo de familiares víctimas de esta tragedia. Fue el primer pedido de condena contra Julio debido en el marco de este juicio, Javier Moral solicitó una pena de cuatro años y medio y este es uno de los datos más relevantes de la jornada. Pidió la absolución contra Julio debido por el delito de estrago culposo, de que sí lo responsabilizó al ex titular de planificación federal del delito de administración fraudulenta. Los alegatos van a continuar el 8 de agosto, va a continuar con el abogado Menghini, representante de otros grupos de familiares y la sentencia contra Julio debido podría estar para septiembre. Algunos datos de esta jornada, el abogado Javier Moral hizo puntual énfasis en el maquinista Córdoba y dijo que el único responsable del delito de estrago culposo es justamente el maquinista. Planteó dos escenarios, el primero sosteniendo que las responsabilidades en cuanto a la falla humana recaen sobre el maquinista pero que las fallas la impericia institucional recae sobre Julio debido por no controlar los fondos que se estaban destinando a la empresa concesionaria de la red del tren Sarmiento. Muy bien, enseguidita Facundo Pastor nos va a hablar del, en realidad es estrago culposo agravado y no doloso pero no quiero ser muy técnico en esto y quiero empezar a hablar con María Lujan Rey. Gracias por estar acá. Gracias a vos Luis, como siempre. ¿Cómo? Yo me hago cargo de la parte que me toca. Los medios de comunicación en la Argentina son un, en algún caso son un cachivache, ¿no? ¿Por qué uno lee las noticias y dice, bueno, pidieron solamente cuatro años y medio para David por administración fraudulenta? Y hay un pequeño detalle en la noticia que es el pedido de un grupo, yo no quiero deslegitimarlo pero te quiero escuchar a vos, de familiares que no sé si son tan representativos o no pero que en todo caso están a mitad de camino, ¿no? Entre, entre, entre los pedidos que hacen unos y otros con mayor número y mayor representatividad, diría. Bueno, la verdad es que yo sí me animo a decir que somos el grupo que ha hecho visible esta causa que el grupo mayoritario de los familiares de víctimas de la tragedia de once están bajo la querella quien encabeza esta querella que es el doctor Menghini. No, no conozco cuáles son los representados del doctor Javier Moral pero también es cierto que este es nuestro segundo transitar por Comodoro Pi y nosotros hemos escuchado al doctor Moral en el primer juicio pedir el sobreseguimiento de todos los funcionarios y acusar tan solo al maquinista Marcos Córdoba. Yo no conozco al doctor Moral y no, ¿por qué crees vos? No, la verdad es que en el juicio anterior nos, no nos sorprendió porque quienes estuvimos durante los dos años de audiencia vimos también como fue cambiando su mirada desde un inicio del proceso hasta el final. Creo que también tiene que ver con esto, los familiares que estamos presentes en cada una de las audiencias por ahí podemos advertir, nosotros tenemos una confianza ciega en quien nos representa pero también creemos que es necesario estar presente ahí en cada audiencia y por eso cuando hoy se escuchaba este pedido digo bueno sí, a mí también me enoja que se titule por ahí una noticia cuando no es un fiel reflejo de la realidad o es solo una parte ya nos pasó hace muy poquitos días uno leía que el perito se contradijo y quien estuvo ahí en la audiencia pudo escuchar al perito Brito de él estoy haciendo alusión que fue tan impecable como en el primer juicio durante las horas que estuvo declarando pero bueno uno sale de Comodoro Pi y mira en los portales y lee noticias que bueno no sé y además el nivel de operación de las redes sociales yo la verdad que no suelo ver las redes sociales quizá para encontrar algún dato político o técnico que me pueda ilustrar el nivel de operaciones es realmente asusta y yo lo quiero saludar a Luis Juez y preguntarle por el contexto político de esta noticia de hoy que es la tragedia de once ¿cuál es Juez? no bueno pero primero comparto recién tengo el honor de conocerla a María Luján no se conocía como ciudadano la he visto pelear con una hidalguía yo no sé si el destino alguna vez me tocara a mí me quedarían fuerzas para dar semejante pelea no tengo ninguna duda que si esta causa llegó a juicio y yo estaba imputado debido con posibilidad de tener una condena es porque entre otros María Luján le dio visibilidad clara al tema ¿no? otros damnificados se quedan esperando a ver qué pasa pero también quiero decir que es una estrategia muy común cuando los imputados son poderosos cuando los imputados son poderosos y los damnificados son múltiples siempre intentan partir la querella esta es una estrategia del derecho penal tan vieja como el agujero del mate está bien entonces perdón pero pero y si porque cuando el imputado es poderoso y los querellantes son múltiples es muy difícil que uno pueda que un solo querellante pueda tener la representación de la mayoría de los damnificados entonces aparecen otros querellantes que parecieran que coadyuvan en la administración del reclamo de justicia y después terminan arreglando y te enteran en el momento del alegato no tienes forma de darte cuenta el fiscal podría porque si el fiscal le firma se puede ir diciendo vamos a ir por acá con la acusación pero este es un tema que vos no lo podes evitar te enteras en el momento del alegato donde vos decís como si no estamos todos peleando por el mismo objetivo no es que queremos una condena clara y efectiva no es que queremos poner en evidencia y te enteras en el momento del alegato que como supuestamente ni el abogado defensor hay un alegato como hace el querellante esto es muy normal quiero decirlo siempre que los imputados son poderosos y tienen capacidad para para influenciar bueno y voy a hacer una pregunta tonta que quizás es tonta y por favor si me pueden ayudar Lucía Facundo incluso Julio bueno que no es abogado pero 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 que debe tener alguna idea Gregorio ¿por qué se presentó como abogado de los familiares? si pidió la absolución de todos los funcionarios perdón me parece quizás sea tonta la pregunta ¿por qué? ¿por qué Luis? ¿por qué? en el primer juicio fue la cabeza de la querella número uno así como estuvo la querella número dos que la encabeza el doctor Moral cuando se bajan pocos días antes de empezar el proceso los doctores Arce Ageo y María Delcan Verdú la querella número tres estaba encabezada por nosotros por el doctor Menguini y la doctora Leila Leiva en ese momento donde estaba la oficina anticorrupción estaba el el fiscal y y los 27 28 imputados en ese momento cuando en el 2002 se sucede la tragedia hay muchas maneras de cada uno contactar a quien lo va a representar así como nosotros elegimos a alguien que era de la familia que si bien no era penalista sabíamos que tenía un compromiso con la causa que la verdad es que sabemos que es muy duro otras familias otras familias se fueron acercando abogados conocidos o hubo abogados que se acercaron a las familias como suele suceder y digamos la querella número uno tenía representación de muchos heridos de la familia de una víctima fatal pero cuando empezamos este camino acusaba a todos hay declaraciones públicas en las que decía que iba a llegar hasta la presidente iba por del Dalbón si la querella número uno y la querella número dos todos arrancaron por todos por si vos estás un poco distraído tenés muchas noticias en la cabeza Dalbón decía que iba a ir por todos terminó defendiendo a Cristina Fernández de Kirchner a mi entender yo sé que va a empezar a tuitear me importa de la peor manera de la peor manera yo creo que uno de los grandes errores políticos que tuvo Cristina Fernández de Kirchner es tomar como abogado al buscarronia de Gregorio Dalbón perdón no, el proceso se inicia uno entendiendo que se iba digamos que este proceso nos iba a llevar a buscar la verdad y que ese sí era un interés compartido por todos en cada una de las audiencias uno se iba dando cuenta quienes realmente querían buscar la verdad y quienes querían abonar a un relato que habían tratado de instalar desde el gobierno nacional que era responsabilidad tan solo de Marcos Córdoba el maquinista del Chapa 16 esto así como fue tratado de imponerse en la ciudadanía a través de los medios también lo trataron de hacer en la justicia y hoy cuando escuchábamos los alegatos escuchar nuevamente a las dos querellas que hoy hablaron hablar de la responsabilidad de Marcos Córdoba cuando ya fue dirimida en un proceso esta condena de Marcos Córdoba que si uno la mira en comparación con el resto de los condenados es el último eslabón de la cadena de responsabilidades se lo condenó tan solo a tres años y tres meses fueron ratificadas por casación cuando uno sigue escuchando que a pesar de los fallos judiciales desconocen la verdad es una falta de respeto pero no solo a todo lo que hemos vivido sino a las instituciones a la justicia y nosotros somos y seremos muy respetuosos de esto si yo también igual hay que decirles a todos a los profesionales que defienden yo supongo defendiendo sus principios profesionales los estamos mirando los estamos mirando para mi la tragedia de once no es una causa más los estamos mirando antes de pedirle Facundo Pastor el contexto de lo que acaba de decir María Luján Rey y de algún metido ahí a ver esto no es el paraíso Luis o sea hablemos de la gente con claridad cuando tiene una tragedia a la magnitud que pone en evidencia el funcionamiento de los servicios públicos en la Argentina el nivel de subsidio y desnuda toda una escalada de cosas que solamente la conocen los empresarios los intendentes del poder político la tragedia de once fue un golpe terrible éramos intendentes cuando suceden estas cosas pero desnúdalo cómo funcionan los servicios públicos en un país terriblemente corrupto como el nuestro cómo si yo te doy vos me da vos recibí vos recibí no compras maquinaria después le echamos la culpa también desnuda todo un entramado Debido no termina te lo va a decir Pastor seguramente Debido fue zafando permanentemente hoy termina casi de los pelos termina entrando el proceso porque el tipo inteligentemente Debido fue el ministro más importante de la vuelta a la democracia a la fecha o sea no es un funcionario más y utilizó el poder que solamente tiene los poderosos para tratar de zafar de la justicia y en eso incluir la conducta ponen el nombre que quieras yo no voy a hablar mal de ningún colega por más que se lo merezca porque la verdad sería una falta de respeto porque no conozco en detalle la prueba pero es evidente es notable es clara no puede ser que gran parte de los damnificados vayan para este sentido y los otros entretuvieron porque aparte el código te permite cuando vos sos creyente particular tenés el mismo derecho que tiene el abogado de María Luján el mismo derecho pero supuestamente el mismo derecho en la búsqueda de la verdad real qué sucedió cómo sucedió quiénes son los responsables es el derecho que te asigna el código de procedimiento y el código de fondo pero ese derecho vos lo podés usar de determinada manera lo podés hacer para pactar para arreglar para acomodar para dirigir tal cosa para influenciar yo supongo espero y casi te diría tengo la certeza que el tribunal no se va a dejar encandilar por discursos de creyentes que trabajan como abogado defensor yo tengo la sensación porque la tragedia no es la tragedia solamente de estos 51 damnificados es una tragedia que puso en evidencia la corrupción en los servicios públicos en la República Argentina así que tengo la sensación con 30 años de abogado penalista que el juzgado va a terminar condenando verdaderamente por el delito que le corresponde a Julio De Vido y no por la picardia esta chicana de meterlo como administrador fraudulento Facundo Pastor aclarémosle más a quienes están mirando el programa en este momento tan interesados ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de estrago culposo? dale bueno mira Luis me parece importante poner y aclarar cuáles son cada uno de los delitos explicar cuáles son cada una de las penas para poder entender esto que de alguna manera charlaban evidentemente hay una estrategia yo hoy tuve la posibilidad de hablar con el doctor Moral le pregunté básicamente por qué iban por un lado y me dijo que él desde el comienzo encaró en esta dirección desde el punto de vista legal y que siempre habló de estrago culposo agravado en relación al maquinista y no al ex ministro De Vido pero repasamos ¿qué es el estrago culposo agravado? sin entrar en temas técnicos es un delito penal que consiste en causar un daño de grandes proporciones que haya generado un peligro común si el hecho pusiera en peligro de muerte o generar y causar una muerte obviamente el máximo de la pena se eleva ¿de qué pena estamos hablando? esto está contemplado en el artículo 189 es lo que se llama Luis un delito contra la seguridad pública y penas de hasta 5 años ahora esto es el estrago culposo agravado que es la administración fraudulenta que es en definitiva lo que se le termina pidiendo por parte de esta querella el que por disposición de la ley de la autoridad tuviera a su cargo el manejo de la administración con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño violando bueno es un poco más largo pero hasta ahí para que se entienda la administración fraudulenta es una modalidad es un tipo de estafa especial o de fraudación especial en este caso es administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública artículo 173 inciso 7 del código penal tiene una pena de hasta 6 años gracias muy claro Facundo María Luján Ray antes de despedirte ¿qué van a pedir ustedes el 8 de agosto? mirá Luis ¿qué pena van a pedir? nosotros obviamente lo va a evaluar el doctor Menghini en sus lo escucharemos en sus alegatos el 8 de agosto al que esperamos aprovecho la oportunidad para invitar a quienes quieran acompañarnos es una audiencia pública y con solo llevar el DNI se pueden acreditar nosotros supongo que pediremos una pena cercana a la máxima como lo hemos hecho en el caso de Jaime y de Schiavi creemos sí que es responsable de ambos delitos del estrago y de la administración fraudulenta y lo último y retomando lo que había dicho Luis yo creo que la tragedia de 11 no solo nos deja a todos más allá de los familiares sino a todos los argentinos la la muestra más palpable de que la corrupción mata sino que los familiares y los familiares del grupo del que formo parte y tan orgullosamente muchas veces soy la voz creemos que también dejaremos un ejemplo de que no da lo mismo callarse la boca cuando el enemigo es poderoso que no da lo mismo quedarse en casa llorando el dolor sino que unirnos trascendiendo diferencias y bancándonos la que nos hemos tenido que bancar durante estos seis años podremos quedarnos tranquilos en casa que hemos hecho con lo que nos tocó lo mejor que pudimos para nuestro país muchísimas gracias por haber venido hoy y hoy también sucedió algo muy importante un juez decidió embargar a los bienes del sindicato de camioneros de Hugo Moyano Hugo Machiavelli explícame la trama secreta de lo que pasó hoy dale mira Luis vamos a ver el primer documento el comunicado oficial que es el que el ministerio del trabajo dice sobre la aplicación que finalmente el juez Ignacio Ramonet hace casi por primera vez en este caso aplicando una ley sobre un embargo a partir de lo que vos explicaste la cantidad de trabajadores que tiene como afiliados el sindicato de camioneros y un equivalente en pesos que en primer lugar es de 810 millones bajo determinadas cargas e intereses termina alcanzando 1064 millones de pesos el juez Ramonet titular del juzgado laboral número 69 hace lugar a una medida que es habitual aplica el embargo que mañana va a ser comunicado oficialmente a partir de 4 cuentas que seguramente van a ser embargadas y vamos a analizar a partir de algunos datos como funciona esto en la práctica mira Luis vamos a ver el primer documento por un lado lo que vemos ahí la multa lo que decíamos este es el comunicado oficial del ministerio del trabajo la sanción alcanza una multa de 810 millones de pesos por qué por un incumplimiento a la conciliación obligatoria de diciembre del 2017 en qué consistió el incumplimiento en que cuando se dicta de parte del ministerio de trabajo la conciliación obligatoria hay reuniones entre empresas transportistas dadoras de carga y esto es una violación a la ley que es cómo sigue esto bueno ahí vas a ver el segundo documento a partir de este incumplimiento atención porque esto no termina acá hay otra reunión después del embargo este que estamos hablando con la aplicación de parte del juez Ignacio Ramonet hay una nueva reunión una audiencia que tiene que ver con un incumplimiento más en junio pero vamos a explicar algo que es fundamental que tiene que ver con lo que puede pasar Luis por el dinero que es embargado eventualmente a nivel preventivo por parte del juez la obra social de camineros está muy atada al sindicato de hecho la causa que lleva adelante el juez Bonadio a partir de la denuncia de Ocaña dice que la obra social hace 5 años pierde dinero fijate vos la denuncia de Graciela Ocaña denuncia una posible administración fraudulenta a partir de la contratación de las empresas de la familia Moyano en particular de su esposa Liliana Zulet esto motivo contratación predilecta y negociación incompatible en contra de intereses de afiliados en términos numéricos que significa Luis que todos los meses el sindicato de camioneros que recibe 1500 millones gasta 2600 hay una diferencia de 900 millones de pesos que pone el sindicato de camioneros por eso Moyano dijo vamos a llevar los enfermos a la puerta del ministerio porque atención porque esto podría significar que la obra social deje de funcionar a partir del embargo de las cuentas del sindicato que deje de funcionar bueno Julio buenas noches gracias por venir seguimos con Luis Juez había un detalle del tema de las empresas privatizadas con subsidio es un absurdo porque si vos privatizas para la competencia el subsidio es la concentración del retorno estamos hablando de la tragedia de once perdón no te consulté porque pensé que íbamos pero el tema central de cuando vos privatizas con subsidio estás armando una estructura donde el retorno porque para que privatizas si da pérdida para un arreglo si no tiene otra explicación cuando vos decís lo privado es porque es rentable y competitivo y esto no es ni rentable ni competitivo para fanar desde que se hizo no ahora digo cuando se arma esa estructura se la arma para el retorno punto y eso lo sabemos todos los que transitamos la vida del poder no y es gravísimo porque es la prueba de que la corrupción mata ¿no Julio? es como es que fue armado para eso sino para que lo privatizaste si lo tenía el Estado y daba 10 de pérdida vos se lo das a un privado que elegís vos porque no es el concurso bueno por eso un amigo tuyo si lo das le das 100 y te devuelves 50 30 o 20 pero esa es la base no se imagina la privatización con subsidios sin retorno obviamente en este programa también vamos a hablar de los aportes truchos que se está discutiendo y mucho de las campañas de Cambiemos pero yo quería preguntarte por Moyano y por Varadel ¿cuál es tu mirada? vamos de a poquito Moyano en este contexto ¿hay una pelea Macri-Moyano? ¿es una pelea política o es una pelea por discutir sobre cuestiones que tienen que ver con la ley y los abusos? a ver yo estoy comprometido en el sentido de que yo invité a Moyano y a Mauricio Macri a almorzar dos veces tres y en ese diálogo fui parte a ver ¿cómo fue eso? digamos yo la primera vez que hablo con Mauricio le digo que era la época de Cristina y Moyano era un luchador contra Cristina estábamos no éramos tanto acá un montón de sindicalistas estaban abajo la cama héroes y de empresarios ni hablemos no 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 si yo te escuché decir a vos que Moyano en su momento fue clave fue clave entonces le digo a Mauricio la primera vez que lo vi vos sos el jefe de los rubios Moyano el de los morochos si hay un acercamiento entre ustedes puede haber una pacificación en la sociedad yo busco la paz ¿la dijiste en serio? sí, sí, claro pero después decimos el presidente y después buenísimo el encuentro que vos le planteas entre rubios y morochos yo se lo planteo la primera vez que me invita a almorzar al Jockey Club digo mi concesión es esta porque acá de quién es más culpable vos cambias de canal uno quiere llevar preso a Cristina el otro a Mac el tema es cómo armamos un país salimos de la brecha sí, pero no es solamente Julio yo sé que vos yo digo el cumplimiento de la ley si alguien lo está persiguiendo políticamente a Moyano se llama el otro tendrá problema el que lo percibe político hay que cumplir la ley yo no discuto esto ni hago la ley de Moyano aquí no veo estoy diciendo y otra cosa más es el rey del patoterismo casi nadie lo critica porque le tiene miedo vos lo criticas o lo denuncias o te haces con una denuncia que hacen y te empieza a insultar de tu madre para abajo a todos y te tiran los muchachos las notificaciones yo estoy hablando de una historia anterior mucho más además donde le dije a los dos arreglar el tema de las elecciones sindicales la Argentina tiene que ser un país en el cual todo cargo electivo solo tenga una reelección desde el rector de la universidad hasta los sindicalistas hasta los sindicalistas eso se lo dije a los dos y lo vengo diciendo todos miran para arriba porque acá es hereditario entonces eso hay que resolverlo me parece un tema esencial después ya sé lo que el reto lo tenemos claro digamos nunca fui amigo de Varadel como ya no participé de una etapa en la cual confrontamos con Cristina punto después lo que vos diciendo de la ley voy a estar contra eso Rosendo Fraga buenas noches gracias por venir gracias por invitarme bueno vamos a hablar de muchas cosas de la política pero quería primero pedirle a juez una mirada sobre el factor Moyano ¿hay una pelea política con el gobierno o Moyano no se quiere adecuar a las leyes a las que se tiene que adecuar? no obviamente que la falta de adecuación al plexo legal lo pueden interpretar como un mecanismo de persecución pero las leyes están para cumplirse o sea en definitiva ningún sindicalista puede ignorar la ley de asignación la ley de conciliación obligatoria porque aparte es elemental porque aparte la otra sanción es la pérdida y la caducidad de la representación gremial o sea también la tiene el Estado es una ley que establece reglas de juego si no no existen los ministerios de trabajo si los ministerios de trabajo no tuvieran poder de policía nadie le daría bola entonces eso no lo puede desconocer pero claro que después cuando vos desconocés la ley intentás obviamente argumentar que te persiguen políticamente que son un perseguido ideológico pero en definitiva si cada uno cumpliera la ley sería mucho más sencillo ¿no? Rosendo Fray el factor Moyano bueno yo creo que no tengo nada novedoso para decir para mí el conflicto político existe ahora hay un conflicto político el conflicto político existe ahora hay una conciliación obligatoria que hay que acatar que existe el conflicto político no quiere decir ¿no es cierto? que camionero al violar la conciliación obligatoria no haya infringido no haya infringido la ley es que perdón Rosendo a ver a ver si yo estoy porque yo hace años que estoy grande no hace años que analizo la política Moyano no está acostumbrado a que lo pongan dentro de los de los cánones de la ley está acostumbrado a correr a los empresarios chicos grandes a los gobiernos entonces es como ¿se siente incómodo? bueno de acuerdo que se siente incómodo ¿no es cierto? ahora hay un conflicto con el gobierno ahora Moyano ha violado la conciliación obligatoria y este es es decir yo creo que una cosa no niega a la otra las dos cosas están pasando al mismo ¿no es cierto? al mismo tiempo se le han puesto una multa no quisieron pagar la multa y estamos en ese ¿viste? en ese proceso y bueno me parece también que el gobierno ha tomado el caso Moyano como se dice a veces en el derecho a anglosajón un líder de case ahora vino la multa a Suteba al tenato docente viene otra multa a los pilotos y eso también es una política ¿no es cierto? pero que también yo creo que lo de la multa no tiene que ser un sistema tiene que ser para casos muy concretos ¿cómo impacta en la opinión pública eso Rosendo? ¿la opinión pública está a favor o en contra de que se sancione eventualmente a Moyano o a la idea? no mirá yo le doy dos cosas en el promedio de la opinión pública los dirigentes sindicales tienen mala imagen no es un tema nuevo y te diría que es un tema en general también no es que solo en la Argentina los dirigentes sindicales tienen no es cierto mala tienen mala imagen yo no creo que hoy haya demasiada gente que Moyano creo que es el dirigente que tiene peor imagen no está peleando ahí con Luis de Lía ¿no? sí tiene muy muy mala imagen ahora cuidado cuando uno va a cada gremio en particular es distinto los dirigentes sindicales tienen muy mala imagen en el promedio de la opinión pública pero muchas veces dentro del propio sindicato tienen un consenso diferente bueno yo quiero plantear un tema acá Julio que a vos te va me parece que a todos les va a interesar mucho lo planteé ayer y tiene que ver con la retirada de la escena pública el silencio para mí muy inteligente de Cristina Fernando de Kirchner porque genera grieta eso también porque dice la traen al ring cuando no hace nada pero bueno la imagen de Macri que no tiene más remedio que está en el centro de la escena está cayendo yo diría mucho desde diciembre del año pasado la imagen de Cristina cuando no habla sube obviamente en el medio está gente que piensa como Julio Bárbaro ¿y qué pensás de esto? yo creo que en la medida en que el gobierno no acierte Cristina avanza o recupera esto y la otra medida es que no haya una opción porque la sociedad la ve a Macri y a Cristina no ve más nuestra obligación no es ir a pedirle los votos a Cristina o juntar gente que yo como Cristina no pienso si está bien Julio pero ¿por qué sube la imagen de Cristina o baja su su imagen positiva cuando no habla? no es solo porque no habla es esencialmente porque la debilidad del gobierno le devuelve votos a Cristina la cantidad de gente que votó a Macri para sacarse de encima a Cristina y hoy la pasa peor y te dice me arrepenté como yo dije en un momento eso es lo que le devuelve votos y de alguna manera también en la Argentina porque la falta de definición política hace que en la indefinición el silencio sea más lúcido que en los discursos sin sentido Luis juez sí comparto comparto es así absolutamente cierto muchas veces la inexperiencia la ineptitud o o el error de quien gobierna que el silencio de quien se calla pero está claro que muchas veces el silencio termina siendo como un porque cuando uno tiene nada más inteligente que decir y quien te gobierna no te está generando una situación importante tu silencio se genera se produce una situación muy inteligente yo no sé cuánto tiempo va a aguantar Cristina callada pero que le está dando buenos resultados de eso no hay ninguna duda parece que el viernes va a hablar pero yo leí en Infobae ayer y hoy lo leí con detenimiento esa ¿no? perdón chicos una nota de yo creo que sigue siendo asesor de Cristina Fernández de Kirchner Rosendo que se llama Anthony Gutiérrez Rubí y hablaba del valor del silencio cuando uno permanece en silencio su palabra vale más se aleja del centro del ring en un combate en donde hoy la política es carnicero porque uno habla y lo empiezan a cachetear como loco ¿tiene valor el silencio de Cristina? ¿valor político Rosendo? bueno en política no hay reglas la política por eso es un arte no una ciencia la política es una ciencia cuando se la estudia pero es un arte cuando se lo hace con lo cual nada te dice siempre hay que estar callado siempre hay que estar hablando depende de las circunstancias como eso se vaya dando yo creo que como vos bien dijiste el gobierno está en un desgaste importante y mientras la economía no mejore es difícil de que esto se revierta entonces cuando vos tenés un adversario en el centro de la escena que se está desgastando es lógico mirar y no interferir ¿no cierto? en ese momento ahora también hay una cuestión que son las personalidades de los líderes políticos ¿cierto? ¿cómo es eso? claro las personalidades de los líderes políticos muchas veces hay estrategias que son racionales pero la personalidad del líder político la desborda es decir y yo creo que esta estrategia del silencio que me parece inteligente en este momento es una conjetura no sé cuánto tiempo Cristina la va a soportar ¿qué sigo Julio? ah bueno uno recuerda Perón no había nada y no Whatsapp nada y con cartas manejó durante 18 años la reconstrucción porque también está el fracaso de la opción ahora saltan un montón de tipos a devaluar a Perón al peronismo y gritan muchachos si el gobierno acierta el peronismo baja del poder de energía y si el gobierno no pega una en el arco esa opción va a crecer ¿y la opción del medio la supuesta ancha venida en el medio ¿qué pasa con eso Julio? yo es la que me parece que entre Macri y Cristina yo voy a apostar al medio yo le pedí hoy a Massa que vuelva y pelee y digamos lo que hay que hacer es una opción que no tenga odio cuando Cristina no le da el poder a Mauricio para mí va contra la democracia la democracia es eso de Bachelet yendo a desayunar con Piñera eso es lo que me da envidia eso es lo que Cristina no hace eso es lo que tenemos que hacer los que decimos no es mi enemigo sino mi adversario el gobierno tengo diferencias pero democráticamente muy bien una de las cosas que se está discutiendo desde hace tiempo ya tiene que ver con el aporte truchos o los aportantes truchos en la campaña tanto Lucía Salinas como Hugo Maquiavelli tienen información arranco por Lucía dale Luis esta mañana el fiscal federal Jorge Vilelo con competencia electoral decidió enviar su investigación preliminar a la justicia electoral de La Plata ¿por qué? porque consideró que la competencia de esta investigación tiene que estar radicada en La Plata el fiscal Vilelo la envió es una investigación preliminar que él inició cuando se conoció la investigación periodística y ahora el juez a cargo de este expediente es Adolfo Ciullo con competencia electoral en La Plata ¿qué es lo importante en este caso donde se investigan una gran cantidad de aportantes truchos que figuran como otorgando fondos a la campaña de Cambiemos la última campaña en la provincia de Buenos Aires? el juez el fiscal Vilelo consideró que estos aportantes que tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires tienen que ser investigados por la justicia en la provincia de Buenos Aires y el delito denunciado se radicó en la provincia de Buenos Aires por eso consideró que esta causa preliminar debía radicarse en la justicia electoral de La Plata y lo que le envió al juez en este caso fue un informe del ANSES donde se corrobora que la mayoría de quienes figuran en este listado de aportantes han percibido y perciben asignaciones básicamente la asignación universal por hijo y también información del Ministerio de Desarrollo Social que corroboró que un gran porcentaje de los aportantes de este listado de Cambiemos perciben planes sociales y también un estudio de terreno de la Gendarmería Nacional donde describió básicamente cuáles son las condiciones socioeconómicas de quienes integran este listado de aportantes bueno Hugo Machiavelli tiene más información después me gustaría preguntarle a todos si esto le está impactando o no le está impactando a Cambiemos había una encuesta de la provincia de Buenos Aires que hizo el propio gobierno de la provincia de Buenos Aires que decía que aparentemente ni la gente le preguntaba a María Eugenia Vidal por el tema ni le impactaba pero cuál es tu información Hugo dale Luis recién Lucía hablaba de los beneficiarios de planes sociales en este caso hablamos del otro costado de los funcionarios que se pide se citen como testigo vamos a ver un listado que forma parte de la última denuncia que hizo la Alameda ayer vamos a ver algunas personas solo de un ministerio fíjate vos son del ministerio de ambiente del gobierno de la ciudad personas de altos cargos todos se piden que se citen por el juez Casanelo recordemos que allí interviene el fiscal Stornelli para saber si son aportantes falsos o efectivamente aportaron ese dinero que hay figura pero reiteramos es solo un ministerio en este caso es información de cuatro días de lo que acaba de presentarse en un juzgado federal y me parece que es importante porque constituye la parte de los funcionarios públicos y en este caso para saber si se determina si son falsos o efectivamente lo aportaron a ver ahí están los nombres los apellidos los cargos y el año ¿por qué no leemos algunos de esos U? por ejemplo arranquemos por el mayor director de la unidad de proyectos especiales del ecoparque se llama Gonzalo Pascual aportó 45 mil pesos lo hizo a través de una transferencia en el espacio vamos juntos recordemos que esto forma parte de Cambiemos en la elección por supuesto del 2017 ¿querés mirar otro? ahí vas a ver el director por eso todos altos cargos principales director del ente de higiene urbana también del ministerio de medio ambiente es de Cambiemos se llama Mariano Quiñones Pacheco y aportó 30 mil pesos y lo hizo en efectivo después vas a ver Ariel Lasge y Asge perdón aportó 20 mil pesos de vamos juntos del ministerio de medio ambiente y es en efectivo y es director de espacio verde muy bien ¿le está afectando esto también Rosendo Fraga? a ver yo te digo que sí ahora también te digo que para la elección faltan 15 meses que hoy esté afectando no quiere decir que dentro de 15 meses esté si la elección estaría 30 días esto sería un golpe a un traspié muy importante pero falta mucho tiempo ¿no es cierto? en política y lo está afectando por una razón muy simple porque digamos el tema de la corrupción fue una bandera muy fuerte del gobierno entonces este episodio lo afecta pero te insisto de acá yo no estoy en condiciones de decir si esa afectación va a tener o no daño electoral son mucho tiempo 15 meses y muchas cosas pueden pasar ¿Juez? ¿Se está discutiendo dentro de Cambiemos esto? por supuesto que se discute claro que se discute si el tema del financiamiento de las campañas electorales es un elemento bochornoso eso hay que discutirlo ponerlo arriba de la mesa uno no basta decir que descende si no tiene que demostrarlo y el tema del financiamiento de la política en este país es una materia que todavía no se ha aprobado claro que hay que plantearlo y hay que decirlo y hay que ponerlo y me parece que la actitud que tomó la gobernadora es la actitud corajuda es decir esto investiguen a fondo vayan a fondo y la responsabilidad arriba de la mesa o sea lo digo con lo digo porque aparte tampoco yo tuve a mi me imputaron por vender 10 entradas en mi candidatura a gobernador en el 2007 a una empresa del estado y le dije me va a imputar en serio por esto no tengo ningún problema pero no le va a preguntar de donde sacó la plata de la sota y es que a Leti 30 millones de dólares y a mi me va a imputar por 10 entradas que le vendí agua cordobesa no tengo ningún problema no tengo como dar explicación nosotros la vendimos la compró la empresa pero me parece justo me parece excelente que podamos profundizar un tema bochornoso en la Argentina que es el financiamiento de las campañas electorales que tiene que ver con contratistas con proveedores con los tipos que manejan el estado con los tipos que el tema del sobreprecio que hablaba Julio el tema tiene que ver con los retornos a mi me parece bárbaro porque la verdad yo que soy crocante de seco me parece maravilloso que podamos poner arriba de la mesa como se financian las campañas electorales y que cada uno cuente como lo hizo Julio si pero el tema central es que todos sabemos que el aporte está unido al favor y por otro lado yo le decía Facundo recién como hace el funcionario para desmentir que lo pusieron ahí no puede seamos claritos porque deja de ser funcionario digamos el funcionario depende del poder del estado si vos sos director y te anotaron con 30 vas a ir y decir no es medio tramposo el tema por supuesto yo creo que hay que hay que transparentar absolutamente ahora no es un poco hipócrita que no sé gente del kirchnerismo aliente la idea de los aportantes truchos cuando financiaron la campaña de 2007 con un laboratorio Héctor Capacholi era un pedazo de esa historia digamos es absurdo lo triste es que pasó ayer y pasa hoy o sea que hay una continuidad en una práctica en la cual se pone el dinero de los retornos por izquierda es decir hay una ley de financiamiento político que se incumple entonces yo escucho que muchas veces reclaman que existe una nueva regulación pero la actual no se respeta o se le busca al vericueto para ver de qué manera no respetarla por eso si vos mirás del 2015 lo hemos tratado acá Luis tanto unas como otras están cuestionadas tanto la campaña de suel como la campaña de suel esta es una ley del 2009 por eso y no le impide a las empresas aportar en campañas políticas hay un mínimo de aportante digamos por personas físicas y por ellas aparece también algunas limitaciones para obviamente empresas o gente vinculada al juego para extranjeros aún así obviamente con las imperfecciones que la ley de financiamiento político tiene no la cumplen entonces ¿qué garantiza que la nueva ley que de hace tiempo se viene discutiendo la van a cumplir? lo que pasa hay que mejorarla el problema es que en la Argentina dejó de ser el partido el contenedor de la política ya no hay más partido no está mal radicalismo no está mal peronismo o sea los intereses sustituyeron las ideas y esta es la realidad que vivimos bueno los intereses sustituyeron las ideas y los escándalos sustituyeron las ideas nosotros empezamos este tutorial dándote una información de último momento que publicó Omar Lavier y le voy a pedir a Lucía Salinas que me dé más información si es que la tiene un chofer de Roberto Barata acaba de ser detenido creemos que por el juez Bonadio acusado de llevar y traer dinero en efectivo desde y hacia el ministerio de planificación de Julio De Vido me contás más Lucía dale si Luis esta causa está en el juzgado de Claudio Bonadio justamente esta persona está señalada como un presunto testaferro una persona que hacía trabajo por orden también de Roberto Barata hay que recordar que Roberto Barata fue nada más ni nada menos que la mano derecha de Julio De Vido durante los 12 años que estuvo frente al ministerio de planificación federal tienen varios expedientes juntos delitos como sobreprecios administración fraudulenta desvío de fondos son algunos de los delitos que comparten Roberto Barata y Julio De Vido también y esta es una pieza más en esa cadena yo te pregunto porque estás todo el día en Comodoro Pibos como fue yo no primero esta información para mí es sorprendente no se había conocido hasta ahora se hablaba pero no no se no se la tenía dentro de un expediente segundo quien habló la ex mujer del chofer de este señor Centeno y por exactamente y en que bueno siempre terminan las ex mujeres perdón pero siempre es el divorcio es el licuado el divorcio es un delito hay que hay muchas causas hay muchas causas con ex muchas sí sí a ver me contás un poco bueno es una testigo protegida no fue una declaración testimonial en el marco de la causa de gas natural licuado esta causa como les contábamos al comienzo del programa por la que estuvo preso Roberto Barata fue el primer pedido de desafuero y detención que tuvo Julio De Vido está bien pero cómo llega la ex esposa de Centeno el chofer de Barata a prestar declaración yo creo que lo que tenía como dato la mujer es que Bonadio venía siguiendo una línea y se presenta la mujer está identificada como HH así la identifican en la causa justamente porque resguardan su identidad por ser una declaración testimonial pero no es un testigo protegido sino que por ahora digamos no se conoce mucha información ahora de las fuentes que uno puede consultar porque perdón la mujer de parte de lo que ve de la información la mujer dice efectivamente nosotros tenemos un nivel de vida determinado sí pero te digo algo más Luis relata la mujer cómo eran los circuitos en donde su ex marido se subía a un auto con Barata al lado iban por la ciudad de Buenos Aires repartiendo bolsos con guita es decir ese relato que hace que es un relato cronológico con información con objetivos le permite a la justicia realizar como una suerte de si se quiere para ponerlo para darle un título de recorrido de coimas que alguien va a tener que una especie de GPS una suerte de coimas geolocalizadas ahora a dónde llevaban esos bolsos quién los recibía son las preguntas que vienen la corrupción exige la monogamia es una cosa clarísima lo cierto es que en esta causa como le contábamos se ordenó una nueva pericia porque lo que hay que determinar ahora es cuál fue el monto del sobreprecio el juez Bonadio insiste que esta maniobra de corrupción existió en la compra de los barcos de GNL y que ese dinero tuvo otro circuito y que ese dinero los sobreprecios comenzó a circular por otro lado y esta es la ruta que Bonadio está tratando de reconstruir dejame que antes despedir a los invitados y agradecerles te diga que los aroldos son vinos finos con ángel los aroldos state más de lo que esperas los aroldos state más de lo que esperas me decía Facundo que hay más información de Centeno claro que me parece que es un personal el chofer de barata al que acaban de detener por balijero digamos si es salteño ahí ves su imagen es salteño había sido en algún momento expulsado del ejército este tema es un dato que lo vamos a profundizar solamente para mañana cuando termina el gobierno kirchnerista lo esconden con un cargo que le dan en la municipalidad de Berazategui una línea que también creo que hay que seguir y me parece que es un personaje que entre otras cosas dentro de la cárcel habría que cuidarlo y mucho porque debe saber mucha información bueno yo siempre cuando aparecen estas cosas digo lo mismo no es que nosotros ponemos las cosas sobre la mesa es que aparecen todos los días una cosa nueva Julio antes de despedirnos la grieta economía corrupción investigaciones que es la grieta es hoy hoy es la impotencia de los argentinos de participar de un proyecto común Rosendo Fraga que expresa todo esto como resumen del programa bueno mirá no le escapa la pregunta pero Marcelo Debrecht el león del grupo Debrecht dijo públicamente el año pasado hemos financiado campañas en los 16 países que hemos trabajado pero no hemos financiado una sola campaña hemos financiado varias cada vez financié al número 1 al número 2 y al número 3 y acá que estoy al lado de Luis Juez hace unos meses en un programa de televisión estábamos juntos y con mucha valentía y mucha franqueza él relató un caso concreto siendo intendente no tenemos tiempo para relatarlo pero bueno cuando un presidente le manda a alguien para financiar la campaña ah sí 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 Cristóbal López sí 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 el caso de Cristóbal López lo relato muchas veces me quedé sin tiempo Luis gracias por venir un gusto gracias Rosendo gracias Julio Oro gracias a ustedes chicos nos reencontramos mañana acá en 4 días chau